Y hay alarma en San Gil, Santander, por el más reciente reporte entregado por el Ministerio de Salud, donde hace referencia a 10 nuevos contagios y dos personas fallecidas. Estas muertes están aún por establecer. Vamos allí a este municipio santandereano, Heriberto Mariscal, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Hola, ¿qué tal compañeros? Pues el más reciente reporte entregado por la Subsecretaría de Salud Municipal de San Gil se hace referencia a 10 nuevos casos. El reporte de nuevos positivos de COVID-19 para San Gil, publicado por las autoridades de salud, hacen referencia a 10 casos, los cuales corresponden a 3 hombres entre los 33 y 58 años y 7 mujeres en edades entre 22 y 62 años, todos asintomáticos. Con esto, San Gil suma hasta el momento 92 casos confirmados, de los cuales 68 están activos, 4 de ellos hospitalizados y uno en UCI. Se han realizado alrededor de 800 muestras. De estas muestras hemos recibido 598, es decir, hay pendientes más o menos 202. Y de estas, pues tenemos ya el balance de cuáles son los positivos. Es de mencionar que a los 92 casos de COVID-19 locales se deben sumar los 4 pacientes que llegaron de Santa Marta y Barranquilla, personas que por su irresponsabilidad al viajar desde zonas endémicas habrían traído el virus a San Gil. Esos ciudadanos ya se encuentran recuperados. Se está a la espera por parte del municipio de San Gil a la confirmación de dos posibles fallecimientos por COVID-19, según lo reportado en la noche anterior por parte de la Secretaría Departamental de Salud. Son los fallecidos que tenemos nosotros reportados, lo que pasa es que al departamento le hace falta uno, que fue el último que se registró y que fue confirmado como COVID-19. Pero son los tres casos que venimos nosotros informando desde la semana anterior. De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Salud, las personas confirmadas con COVID-19 después de 14 días sin presentar síntomas se consideran pacientes recuperados, por lo cual no se realiza una segunda prueba. Así lo puntualizó la funcionaria. Se reitera el llamado que hacen las autoridades en el municipio de San Gil para adoptar y acatar las medidas establecidas con el fin de evitar más casos de COVID-19 en esta localidad. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanenta. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Estamos informando.